Vamos con la deportista María Belén, vea esa pelada Chúpate Ahí está, vamos a ver por el propio Vamos a dominar aquí en la jacalla, ya, vamos, vamos ¿Cómo se aprendiste a dominar pelota? Porque ya, desde los 7 años me gustó y ahí cogí fuerza y dije voy a ver si aprendo Siempre, siempre, ¿y qué? Sí, ahí ¿Y en qué posición juegas? La delantera ¿La delantera? ¿Y cuántos goles has hecho? ¿Estás en los equipos? ¿Qué equipo está? ¿La princesa del fútbol? ¿Sigues ahí? Claro ¿Y cuántos goles has hecho? No los he contado ¿Pero más aproximadamente cuántos? No sé ¿Pero cuántos? ¿Unos 10, unos 2, unos 3? No sé, más o menos No sé, más o menos, ¿cuántos partidos? Somos en 3, 2 Ah, dos partidos, chévere ¿Qué te parece? Yo ya quiero ser el empresario de ella, ¿verdad? ¿Tienes que llevar a tu equipo? Claro Ella es más futbolista profesional Ella pinta para una selección de Ecuador, de verdad, no te haces bromas, pinta porque tiene el talento, tiene la chispa y sabe dominar Sí, sí, bueno, a muchos que te le gustó así jugar pelota también, es mi primo ¿Pues te juegas con los hombres? Claro, sí ¿Tú a ti le gustan los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Ah? Los hombres como la... Dialógico, silógico, sin lugar a dudas Pero de esta manera a usted le gusta hacer... Bueno, ahora te la mujeres también hacen cosas de hombres, ¿no? Y mira, hace la... Pero ya ahorita ya no, pues el fútbol ya es para mujeres y hombres, ya pues... Y hay ahí, este campeonato, campeonato nacional, campeonato mundo Si hace esta te quiere, ya, la vuelta al mundo No, mira... Si me estaba enseñando a pensar, pero no llegaste... Es que no es lo que más alza, es rápida, no es lo que más alza, mira, es cortita, mira... Ay, ay, que de mal, que de mal ante las cámaras... Mira... Ya está viejo... No, es que eso es difícil hacerlo... Está bien, está viejo... Mira, mira, mira... ¿Cómo, cómo? Que usted dice que está viejo, está bien... ¿Vease? ¿Le te gusta el chamberita, eh? No, sino que está bien... Está bueno, te dijo... Está bueno, te dijo... Me cae bien el chamberita, me cae bien... Me cae bien... Me la prendió... A ver, me la prendió... A ver, me la prendió... Me salió... No me equivoco, lo que dije... Tiene talento, tiene talento, ¿verdad? Observen a esta chica y denle la oportunidad...